¡Sé que no interesa ni al poder ni al capital! ¡Canciones que digan algo que le hagan a no pensar! ¡Pensar! ¡Es muy peligroso y difícil de controlar! ¡Un pueblo informado, atrincherado en su ideal! ¡Ideal! ¡Ideal! Por eso se empeñan en dormir y anestesiar A una masa profe y subir hasta el final ¡Final! Si tu mente es pura y libre tus pensamientos Luchan cada momento por hacer que despierten Los que duermen en la ignorancia Producida por la arrogancia de los que rigen el mundo Hay un gran surtido en la industria musical Que no aporta nada Es basura comercial ¡Comercial! Ventas, promociones Que acercito Y a callar, callar Si tu mente es pura Y libre tus pensamientos Luchan cada momento Por hacer que despierten Los que duermen en la ignorancia Producida por la arrogancia De los que rigen el mundo ¡Ahi! ¡Suscríbete al canal!